Sucedió en una oficina de Cáritas. Un día apareció una señora muy enfadada. Dijo que quería hablar con el responsable. Cuando apareció la responsable, esta persona le dijo que se estaban equivocando, que estaban dando comida a personas que no se la agradecerán, a personas que son de fuera, a personas que no son cristianas, a personas que no la agradecerán. La persona de Cáritas le estuvo escuchando pacientemente y cuando esta otra acabó de quejarse le dijo vale muy bien, pero piense que no les ayudamos porque ellos sean cristianos, sino que les ayudamos porque nosotros somos cristianos. En esta retoración vamos a meditar sobre la segunda gran verdad de nuestra vida. Después de mi condición de hijo, mi segunda gran verdad es que soy hermano. Es decir, es la fraternidad, la fraternidad cristiana. Hermano que solamente se entiende si tengo un padre común. Y la fraternidad es mi código y mi anzuelo. Mi código. Cuando el Señor nos enseña la oración principal del cristiano, nos dice cuando recéis a mi Padre, reza de esta manera. Padre nuestro. Y en el Padre nuestro nos pone un código en el que nos dice no te vas a acercar a Dios si no estás en paz con los demás, si no estás en paz con tus hermanos. Porque Dios solamente te va a perdonar si tú perdonas las ofensas de tu hermano. Y después, más tarde, si coges el Evangelio en el capítulo 5 de San Mateo, verás que Dios también te pone una condición para ir a rezar. Te dice, por tanto, si vas a colocar una ofrenda ante el altar y en ese momento te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti. Deja la ofrenda allí, ve a reconciliarte primero con tu hermano y después ve a rezar. Es tu código. Es como la ocasión de acercarte al Señor solamente con los demás. Pero además también es tu anzuelo. Vamos a ver la fraternidad también desde otro ángulo. Porque lo primero que verán sobre Dios tus amigos será tu trato fraterno. Y los demás se dirán, mira, yo no conozco a Dios, pero éste me trata de una forma diferente. Te voy a citar unas palabras de una meditación de San José María que me encantan. Dice esto, tú y yo, nos decía San José María, tú y yo, hijos de Dios, cuando vemos a la gente tenemos que pensar en las almas y decirnos, he aquí un alma que hay que ayudar, un alma que hay que comprender, un alma con la que hay que convivir, un alma que hay que salvar. Por eso, un gran propósito para este rato de oración es que cuando veas a los demás, piensa, por éste también ha muerto Jesús. Por esta persona que ahora mismo me cae mal, también Jesús ha muerto. Después piensa también una segunda cosa. La fraternidad crece de dentro hacia fuera. Es ordenada. Es decir, la fraternidad debe empezar por los más cercanos. Sí, por tus hermanos, por tus padres, por los que no te perdonan ninguna, por los que entre comillas no te dejan en paz. Por ahí has de empezar. ¿Por qué siempre cuesta tanto vivir la fraternidad con mi hermano? Con los de fuera, les doy lo que sea, pero con mi hermano ni agua. ¿Por qué? Pues piensa que el demonio es lo que ataca primero, la fraternidad. ¿Por qué? Porque va a lo más valioso. No va a ir a la, a lo más valioso que no tiene ningún valor. Va a la fraternidad porque sabe que es lo que tiene gran valor. Y al primero que te va a caer gordo va a ser tu hermano. Porque sabe que una familia desunida es una familia perdida. Por eso es tan importante hacerse esos propósitos de fraternidad, de la fraternidad con los que viven contigo, con los que te aguantan. Y acabo ya con otra anécdota. Contaba Nietzsche que él, su antes, creería en un Dios que supiera bailar. Pues cuando tú y yo vivamos la fraternidad, verán, los demás verán a una persona que somos tú y yo que baila con Dios cada día, con la fraternidad. Ese es nuestro reto. Ahí se va a convertir mucha gente viendo cómo nosotros tratamos a los nuestros hermanos, en primer lugar, a los que tenemos más cerca. Pídese a la Virgen que ella te enseña a querer, que te enseña a querer a vivir esa fraternidad cristiana por la que todos los hombres hemos aspirado durante toda la historia.